...de tu pistola, como están viendo en Rainbow Six en este minuto, como eso va a ser un charm de Avatar para el juego de Avatar Fontesos Pandora. Por 20 minutos van a recibir una mochila de Raiders Republic. Por 35 minutos que vean van a recibir un skin para el cuervo que tienen para Zenin en Assassin's Creed Valhalla, que se va a llamar Eugenio. Y por 45 minutos ustedes van a poder tener acceso a un skin especial de Basim en Assassin's Creed Mirage. Así de fácil se pueden llevar ítems solamente por estar viendo la transmisión. Exacto. ¿Quieres contarle a la gente sobre posibles juegos gratis? ¿Posibles juegos gratis? ¿Como un año de juegos gratis? ¡Ah, sí es cierto! La otra dinámica. Sí es cierto. ¿Un año de juegos gratis? ¿Qué? ¡Eso es imposible! Sí es cierto. La otra dinámica que estaremos haciendo durante el directo. Yo aquí tengo unas hojitas que todavía no las... Bueno, nada más se las voy a enseñar de reojo. Son unas hojitas con diferentes números que estaremos mostrando. Que estaremos mostrando durante el directo. Y se va a hacer un código, ¿ok? Con estos números que iré mostrando. Y ustedes los tienen que ir apuntando. ¿Por qué? Cuando ya acabe de mostrar todos los números, tienen que poner... El primero que lo ponga en el chat se va a llevar un año completo de juegos gratis de los que estarán saliendo justamente en el evento de Ubisoft Forward, ¿ok? O sea, todos los lanzamientos de los juegos que saldrán. Y pues sí, para que estén al pendiente. Cuando yo saque el papelito, apunten rapidísimo en el chat el número, ¿ok? Pero ya hasta el final que ya tengan todos los dígitos, el primero en ponerlo es el que se llevará el premio. ¿Ok? Exacto, señoras y señores. Un año de los juegos que saquemos... Eh... 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 ¡Ey, no, pero este no cuenta! ¡Ya están poniendo uno! ¡Este no cuenta! ¡Era de ejemplo! ¡Ese no es el orden! ¡Ese no es el orden! ¡Ese no es el orden! Y no tienen que colocar una hora. Vamos a corroborar. Vamos a explicar una vez para la gente que está ansiosa. Sí. Nuestra un excelente megacin va a mostrar cada cierto rato números en unas imágenes. Ajá. Eso va a ser un código. No nos interesa el número individual. Lo que nos interesa es el código completo. Es el código al final. No importa si juegas en Xbox, si juegas en Play, si juegas en PC. O sea, aún así te podemos dar los juegos para ti. Exacto. Nosotros, ese es nuestro problema. Aunque, claramente, si ustedes llegan... Yo quiero Assassin's Creed Mirage para la Nintendo Wii. Es imposible. Para mí Nokia, por favor. Claro. Para el teléfono, así, el Nokia antiguo que tenía la serpiente, no, no podemos. Pero, a medida... Código de cuántos números. De... Cinco. Cinco números. ¿Ok? Ya. Ya los estaremos mostrando. Y alguien. Uno, 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 uno. Así van a empezar. Empieza con el primero. ¿Ya? ¿Ya empiezo con el primero? Sí. A ver. Van a empezar a hackear, así como uno, 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 dos, uno, uno, dos, tres. Ya sé, uno, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Así como si fuera un código de computadora. Muy bien. Sí, exacto. Ahora sí voy a mostrar el primer dígito. ¿Ok? Hola, Leohan. Ay, qué miedo. ¿Dónde se canjea Botelitan? Se canjea acá, en el chat. Vamos a hacer un sorteo para Twitch. Ajá. Un sorteo para la gente de YouTube. Y vamos a hacer un sorteo para la gente de TikTok. Así que no tienen que pelearse. Solo tienen que pelearse entre ustedes. Ya lo escribas en el chat. Ya entras a la, a esta dinámica. ¿Ok? Exacto. El primer dígito de este código es... Un poco es para la gente de YouTube, Leohan. Este. Apúntenlo porque lo voy a quitar, ¿eh? Apúntenlo. Apúntenlo. Y a todo el chat poniéndolo. Sí. Por cierto. Oye, yo voy a, mientras ella pone eso, yo voy a saludar a gente. Hola, Hansel en TikTok. Oye, Cris, identificas esto. Hola, Jimmy Romero. ¿Qué? Por mientras, ¿qué? ¿Identificas esto? Sí. O sea, eso es una imagen generada, es una imagen generada de inteligencia artificial de un rabbit. En efecto. Rabbit. Exacto. ¿No se te hace un poco feo? Oye, todos los rabbits tienen cariño y carisma. Yo acá estoy con mi compañero terno, para la gente que está viendo. A ver. A las personas que saben acá. Me lo robé de la oficina hace como cinco años y ha sido mi compañero para todas estas transmisiones. Así que aquí vamos a estar con el rabbit también. Pero estábamos saludando a gente, y en la gente de YouTube nos habíamos saludado hace rato. Renan Ciardi también está acá, Predator Fan, Best Dancers LQ 2023 Edition YouTube, que nombre más específico. Está hermoso. Está épico el rabbit, están diciendo en el chat. Milton Mendoza Sánchez, dicen golazo. Saludos, Dani. ¿Cómo está? Buah, dice Luigi Bros 92. Gian Gael Manrique 980 nos dice, hola, desde TikTok tenemos tres lugares chicos al mismo tiempo hablándonos, así que vamos a hacer lo posible por atender a todos los saludos. Marco Armi tiene una pregunta. ¿Los drops se ganan por este canal o tengo que entrar por lo principal? No, aquí mismo, en la transmisión de Twitch se ganarán los drops. En el canal de Twitch, pero puede ser el canal de Twitch de Ubisoft Latam, Ubisoft Central, Ubisoft Brasil, Ubisoft Dinamarca, incluso en algunos creadores de contenido que están haciendo co-transmisión con nosotros. Como por ejemplo, Al Capone, yo sé que está Sienacup dando vueltas por ahí también, sé que está la Bionda Cosplay dando vueltas, la comunidad Assassin's Creed Latinoamérica también, Van y Red Lady, hay mucha gente que está dando vueltas que son, que van a estar Juan Macampos también están transmitiendo, ustedes pueden, en cualquier lugar que tenga los drops activados, si ustedes ven en el canal de Twitch, van a poder tener la posibilidad de... pero los juegos gratis son solo nosotros, estos de Latinoamérica. Ah, ¿es aquí solo para nosotros, aquí en el 3? Es solo para los latinos, nenes, es un regalo de nosotros, así que espero que lo aprecien. Para que se den pendientes los códigos. Estamos a 7 minutos de que comience el evento, antes de que comience, yo sé que, Sim, yo te había dicho antes, yo hablo mucho, no puedes callar, tú eres la que está a cargo de esto, pero quería saludar también a un grupo especial de gente, antes de que comencemos, al equipo de Ubisoft México, que están en este instante viendo la transmisión con un grupo de amigos especiales dentro de un cine, y si no nos están viendo nosotros en este minuto, y si están viendo lo de central, los voy a encontrar y los voy a asesinar. Pero si nos están viendo, un saludo, y gracias a toda la gente que nos está acompañando también en esa transmisión y en esa fiesta especial, quería hacer esa minción, porque está, yo sé que está Charlie ahí, está llena ahí, y están todos los chicos, está Renan también, está, tiene toda la gente con la que trabajo, hola, ¿cómo están? Ya hice eso, eh, ya, pero, dime, sí, hay un grupo de gente, o sea, es una cosa, ellos que están trabajando, que son de Ubi, hicieron una fiesta especial donde yo no estoy invitado, así que no te sientas bien, yo estoy acá chambeando como tú. Nos tocó chambear. Oye, pero, Sim, tú estuviste jugando a X Defiant la última vez que estuviste acá, ¿no? Sí, estuve en un stream probando el X Defiant, aunque algunos errores técnicos. Pero nos la pasamos bien jugando, la verdad, estuvo divertido, porque jugaba muy mal y el chat se burlaba de eso. Por supuesto, también, era la primera vez que la gente estaba jugando el juego, tenías todo el derecho a, aquí no te fuera bien, X Defiant, vamos a tener noticias de ese juego el día de hoy, así que vamos a tener algunas novedades, así que si tú estás esperando sobre este juegazo, hoy día, hoy día también es el día. ¿Sabes algo de The Division? ¿Conoces ese universo? Mmm, no, no me suena, ¿de qué es? ¿De X Defiant igual? The Division es nuestro juego de looter shooter, es un mundo abierto donde en Estados Unidos hubo, y esto va a sonar terrible, una enfermedad que se esparció por el mundo, generando una crisis de salud. Esto fue así como 10 años atrás. ¡No, no, no! 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 ¿Qué es eso? Bueno, The Division Resurgence, The Division en teléfonos celulares, así que ustedes van a poder saber un poco más de eso y recordarle a la gente de Santiago de Chile. Si tú estás en Chile, tienes la posibilidad de poder probar ahora, en este instante, mientras hablamos, una beta cerrada especial de The Division Resurgence, así que si tú quieres saber ese juego y estás en Santiago de Chile, podrías ir a probar cómo es esta experiencia de este juego, pero hoy día vamos a aprender un poco más de eso, así que atentos. Estamos en este instante viendo en la pantalla una recopilación de momentos graciosos. ¿De qué juego es? ¿Qué fue? De varios juegos. Far Cry 5, Assassin's... ¿Qué fue lo más gracioso que te pasó? ¿Qué fue Far Cry? ¿Nunca jugó al Far Cry? Tenemos que arreglar eso. Tú te vas a dar varias vueltas por este canal, Sims, durante un periodo de tiempo, y cuando estés acá vamos a asegurarnos de qué juegues. Exacto. Y si tú quieres algún juego, tú sabes que tú eres nuestra, así que tú lo pides y te lo damos, así. Yo lo estoy. Es el derecho de ella, ella es especial, gente. Sí. Solo por ser yo. Exacto. Solo porque es ella. Van a mostrar juegos para... Switch. ¿Para Switch? Ah, creo que es Switch. Para Switch. Para la Switch. Para la Switch. Para la Switch. Para la Switch. Free Aspercia. Free Aspercia está para bastar para Nintendo Switch. Eso ya está anunciado en el trailer de la Summerfest, así que ahí vas a tener un juego. Galleta Lunática dice, ¿qué onda con esta señorita? No conoce ningún juego de Ubisoft. Yo soy la señorita. Oye, estamos todos comenzando. Pero sí los conozco. Otra cosa es que no los había jugado. ¿Saben por qué? Sí. Porque yo nunca tuve una computadora gamer, hasta que me hice streamer. Y literal, solo por eso ya empecé a meterme a jugar más videojuegos. Si no me hubiera hecho streamer, no hubiera estado aquí, la verdad. Pero así comenzamos todo, así que no se preocupen. Y ella, lo bueno de esta aventura que vamos a tener con Cine es que Cine va a ir cada vez haciéndose más especialista en Ubisoft. Así que cuando ya pase un año, la van a poder reclamar, van a poder hacerle pruebas y ver qué onda que está pasando. Que ahora sí pruebe todos los juegos. Pero va a poder jugar uno. Dicen en YouTube que debes jugar uno. En vivo. Ya, ahorita en corto, no. Ahora, si cortemos... Ahora mismo, va a Ubisoft Forward, ponte a jugar ahora mismo. Oye, estamos a dos minutos y medio de que comienza el evento. Dos minutos ya, sí. Nuevamente, vamos a recordar una cosa que es súper importante. Atención, gente. Este evento, como es digital y en vivo, no va a tener subtítulos en español. Nosotros vamos a hacer el trabajo de ir explicando algunas cosas. Vamos a ir hablando cuando los developers hablen. Cuando ocurran los trailers, vamos a quedarnos más callados. Pero cuando se acabe el Forward, inmediatamente después que se acabe el Forward, ustedes van a poder ir al canal central o al canal de Ubisoft Latinoamérica, donde vamos a empezar a subir todo subtitulado. Para que puedan tener toda la experiencia en español. Pero solo por la condición de esta vez, por lo especial de este evento, esta vez no van a haber subtítulos. Es el trabajo de Sims y mío asegurarnos de que ustedes puedan entender. En efecto. Así que ahí estamos. Sims, solo para que la gente del chat sepa. ¿Dentro de cuánto tú vas a creer que vas a mostrar el próximo número? No lo vas a hacer ahora, pero dentro de cuánto? No, como en 15 minutitos. 15 minutitos para que estén pendientes. ¿Ok? O 10. O menos. Ahora mismo. No. No, en un rato. Todos los números. Todos los números. Déjalo. No apúntenlos. No, en un rato. ¿Cómo creen? Oye, yo solo voy a decir una cosa antes de que comencemos. Ayer estábamos haciendo una prueba técnica y yo estaba quejándome de que mi rostro estaba súper rojo en la transmisión. No te preocupes, Kristen, lo vamos a arreglar. Estoy como un tomate. Sí, yo creí que era mi monitor, pero así es cierto. Estoy extremadamente así como si estuviera así tan emocionado que estoy súper rojo. Qué emoción, estás súper sonrojado de la emoción. Gracias producción. Se pasaron, me encanta ver. Un abrazo. Pero no puedes configurar tú la cámara, el exposure. Mi cámara está perfecta. Yo, o sea, voy a subir una fotografía después en mis redes sociales para que vean como yo me estaba viendo en la transmisión versus como, o sea, aquí, versus aquí. Así me estoy viendo en este instante. No te ves rojo como tomate. Exacto, me estoy grabando y después voy a subir ese video para que vean la diferencia. Aquí estoy súper rojo. Poder compararlo. Versus la llamada donde estoy mucho más pálido. Rorro dice, se tomó muy a pecho lo de ser Cristian Rojas. Exacto. Por eso estás tan rojo. ¡Ey, 40 segundos! ¡40 segundos, 40 segundos, 40 segundos! Rápidamente. ¡Ay, qué cool! Preguntas rápidas, Jonathan. Los drops van a ser a partir de que comience el show ahora en 20 segundos. Gente, no vamos a dar códigos, vamos a regalar un año de juegos gratis. Tienes que estar atento a la transmisión para que puedas ver cuál es el código que vamos a regalar. Yo los estaré mostrando. Estamos a 10 segundos. Exacto. Ya, rápidamente, sí. ¿Qué es lo que más que quieres ver? En 5 segundos. ¿Cuál es lo más? ¿Qué es lo que quieres ver? No me sale nada, no veo nada. Yo quiero ver Just Dance. Ya, perfecto. Quiero ver Just Dance. Yo quiero ver Star Wars. 100%. Ah, Star Wars también. Se acabó la cuenta regresiva. Estamos entrando al Ubisoft Forward 2023. Tanto tú como yo estamos mirando hacia arriba. Me parece que estamos viendo como una nave espacial. Yo qué sé. Tengo que ir a trapecer de aquí. Y comenzamos con Just Dance. Es un deporte que va a ser olímpico el próximo año. Pero al fin, personas que están esperando. ¿Qué va a pasar con Just Dance este año? Este es su momento. Quedémonos y veamos la transmisión un poquito. Gente de Twitch, ahorita van a empezar a transmitirlo. Ya, ya está. Ya lo están transmitiendo. Ahorita van a cambiar de escena para que ustedes también puedan verlo. Ahí está. ¿Esto es lo que está pasando en vivo? Exacto. Play now. Olympic eSports. ¡Hala! ¿A poco ya hay olímpicos eSports? Sí. Exacto. Vamos a comenzar ahora con las olimpiadas. Yosan fue el juego de nosotros que fue elegido para participar como representante dentro de estos juegos olímpicos electrónicos. ¡Qué chido! Con todo lo que es el baile. Va a haber un evento con ocho bailarines que van a competir para la gloria olímpica. Y aquí estamos aprovechando a hacer esa introducción, explicar. Y después de esto vamos a poder saber un poco más de qué va a pasar con el juego este próximo año. Olympic eSports TV. ¡Qué chido! ¿Has bailado alguna vez Just Dance? ¡Obvio! Chris, no me digas. No sabes. ¿Te cuento la historia? ¿Ale? ¿No sabes de Joy y Just Dance? ¡No! ¿No? ¿Neta? No, por favor, cuenta el chido, cuenta el chido. Es que yo... Una vez me hice muy viral por un clip mío en el que estoy bailando Just Dance con un traje de vaquita. Y... ¿Sí lo has visto? Sí, sí me acuerdo ahora. Me acuerdo de ahora. Ahí está. Ah, ¿cómo no lo conocías? Y... Pues mi prioridad fue la... Fue el baile. Te recordaba como vaca. No te recordaba sin el traje. Como yo. Perdón. Con un trajecito de vaquita. Justo. Por eso me hace ilusión. Es hora de Just Dance. ¡20, 24! ¡Ay, qué cool! ¡Titi me pregunto! ¡No, calvete! Yo quiero bailar eso. Quiero bailar eso, por favor. ¡Qué chido! Otra vez las banderas. Sí, no, pero esta es la introducción. Creo que lo de Just Dance fue un teaser. Pero ahora sí, señores y señores, está comenzando Lovis of Forward. Bienvenidos. Vamos, que se puede ver. ¡Ay! Me asustó el grito. Ahora sí. ¿Cuál va a ser el primero? ¡Espelablemente es Avatar! ¡Avatar! Guardemos silencio ahora un rato para que la gente pueda escuchar el tráiler. Vale. ¡Avatar! 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 No podemos esperar para que participes en esto! Estamos expectantes de que puedas volver al mundo de Avatar! ¡Avatar! 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 ¿Que suban el volumen de qué, Milton? ¿La transmisión está baja o nuestros micrófonos están bajos? Creo que la transmisión. ¡Ah! ¡Está chido ese póster! ¡Está chido! ¡Está chido! ¿Pueden subir el volumen, por favor? ¿En Vermont?, ¿la luchadora de lucha del WE, ahí, junto con Jeff Gilmont, nuestro jefazo y James Cameron? ¿Qué? ¡ million! Estaba animada a compartir un�実 mío de lo que ha estado trabajando en la otra vez Dice Marcos Army, perfecto Producción, si ustedes pueden subir El feed de la transmisión Sería fantástico Y creo que vas a tener que bajar Vas a tener que mutear tu micrófono Porque estamos escuchando A través de tu micrófono, creo A ver ¿O no? Se dice que se escuche doble ahora Pero que se escuche doble La transmisión o nuestras voces De que me perdí Dice Susuque, no manches O sea, llegan después del tráiler Bueno, vamos a ver ahora Por primera vez gameplay De Avatar Sentidos Pandora Señoras y señores, ya se acabó el tráiler Cinemático Es hora de ver como el juego se ve En Engine Funcionando, corriendo Primera vez que vamos a ver Frontiers funcionando Con el Snowdrop Motor gráfico de Massive Bienvenidos a Avatar Frontiers of Pandora A first-person action-adventure game That invites you to explore the engaging world of Avatar In an immersive open world experience I'm Didi Deanfeld Game Director And I'm excited to reveal What's waiting for you on Pandora Aquí estamos viendo la directora Explicar lo que va a pasar En el juego Lo que va a pasar en Pandora John Mercer One of the leaders of the RDA Abducts you and other navi children from your home Va a tomar a uno de los navi Y los va a tratar de transformar en cultura humana Enseñándoles cómo los humanos funcionan Para traicionar a su gente Pero todo esto va a ser interrumpido Por una guerra que va a ocurrir Y va a poner a estos niños de constelación Que van a pasar 15 años Y vas a regresar a tu tierra natal Y vas a tener que luchar contra la RDA Aprendiendo de lo que aprendiste con ellos Y aprendiendo de lo que vas a aprender con la tribu Navi Vas a tener que ganar la confianza de la gente de Navi En el nuevo parado que ellos te enseñan Cómo funcionan Explora las nuevas regiones de Pandora Cada una tiene sus diferentes fiamas Vas a poder ver bosques con nueva vegetación Y vas a poder ver las montañas flotantes Esta es la casa de los aranes Son pacíficos tejedores Que te van a enseñar cómo cazar y cómo volar Los aranes te van a enseñar cómo poder vincularte con la vida Y poder tener tu propio ikran Los ikran son compañeros que van a ser devotos a ti Van a ser customizables Y vas a poder experimentar con diferentes acrobacias Y vas a poder volar por el cielo Y así explorar el mundo de Pandora desde el aire Si viajas al norte Con las bestias que se llaman Sacru Y ganas la confianza de ellos Vas a poder aprender a andar estos caballos llamados Diri Horses Y si vas más al este Vas a encontrar un bosque nublado Lleno de nieve en la misteriosa Donde nada es lo que parece Ahí viven los Kamatiri Un clan de curadores Se podría decir Exacto Donde tienen sus motivos para quedarse ocultos Las operaciones de RDA están amenazando el balance de Pandora No están logrando escuchar chat No están escuchando Perdón Están escuchando ahora un pitito Y no están escuchando el trailer En YouTube se escucha bien, dicen Estamos tratando de arreglar el problema técnico, chicos No se preocupen Recuerden que siempre pueden ir saltando de canal en canal Y hay un pitido Sí, yo también lo escucho Creí que solo era yo Ya, perfecto Producción, por favor Necesitamos que estén atentos a eso Las armas de Navi son versátiles y precisas Ah, una cosa que creo que yo sé lo que está pasando La señal central tiene música Que puede tener problemas de DMCA Entonces lo que han hecho con algunos canales partners Como nosotros, por ejemplo Es que han sacado la música de fondo Entonces probablemente están escuchando solamente la chica hablar Y es porque la música podría haber generado un problema Que podría botar el canal Entonces estamos utilizando una señal en este instante Que es una señal limpia Que se supone que nos permite poder transmitir Sin tener el problema de transmisión Debe ser por eso que no están logrando escuchar el fondo en este minuto Y están escuchando solamente la señora ¿Son mi voz? Señora, narrando Díganme si están escuchando eso Y hay un ruido blanco y se escucha bajo nosotros Ok ¿Producción? ¿Pueden ayudar con eso, por favor? Yo voy a aprovechar de ver cómo está la situación en los otros canales ¿Gente de TikTok me pueden decir cómo...? ¿Gente de TikTok me pueden decir si están logrando escuchar bien o no? Creo que la gente de TikTok no está viendo la transmisión en este instante El trailer no tiene música No, es justo por lo que acaba de decir Chris, yo creo Exacto, sí Estamos con una señal que tiene la música cortada ¿Podrás jugar de campaña en solitario o en línea con dos jugadores? Dice que si se oye en TikTok, perfecto, muchas gracias Pero están logrando ver todo bien allá en TikTok Y quiero rápidamente checar en YouTube para asegurarnos que está todo bien Todo lo que necesito Nada puede malir sal, dice uno Sí, le dijimos que iban a haber incendios Esto es lo que normalmente pasa en este canal Lo tomamos con humor, no se preocupen Producción está trabajando para que todo esto se arregle en este instante Pero estamos acá avanzando dentro de lo posible Recuerden que siempre pueden ver desde el canal central Si es que estamos teniendo alguna clase de problema técnico Y estos trailers van a estar inmediatamente en nuestros canales de YouTube Cuando se acabe esta transmisión Así que relax, no se van a perder de nada Estamos acá haciendo todo lo posible para que todo esto funcione bien Y ahora... ¡Ah! Ex Defiant Pero regresemos al trailer, regresemos a la transmisión y regresemos a todo Estamos ahora hablando al fin de Ex Defiant Ex Defiant Es el que jugué... Sí... Y me hizo muchas kills Sí, claro Y te hicieron muchas kills, ¿no? Más bien la que killdearon es a mí Pobrecita Pero bueno, acá al fin vamos a... Estamos viendo en este instante una compilación de juegos De... De clips De lo que fue este... Claro, una compilación de clips De lo que fue la primera beta que hicimos Cuando pase esto, creo que vamos a poder tener alguna noticia sabrosa Con respecto al juego ¿Pero qué tan difícil fue para ti jugar? Más o menos... Más que nada porque yo casi no estoy acostumbrada a jugar como... Este tipo de videojuegos de shooters Y no soy tan buena Pero creo que durante el stream Creo que ya al final ya estaba más acostumbrada Ah, y tampoco había jugado en control Que justo en ese stream fue mi primera vez jugando en un control de play Creo que era O no Sí Existe todo así en el modo más difícil Sí, literal Yo que siempre juego en PC y en teclado Y que estoy bien acostumbrada Venir aquí a probar este juego nuevo Y probarlo en Play Imagínate Exdefayan Es minuto de que Exdefayan suba al escenario Aquí tenemos al developer central El ejecutivo ¿Motrubben está hablando en el instante? Está hablando Las reacciones de los streamers que jugaron en abril La versión beta Para la comunidad más central Tuvieron 28 test públicos Eso fue dentro del grupo de Insiders Fueron test cerrados Gente, no se preocupen Han hecho lo mejor Han escuchado el feedback Claro Tiene que mejorar el juego Múltiples creadores Más de un millón de personas jugando y testeando Ahora están listos para ver al futuro ¿Están planeando lanzarlo en este verano? Este verano Están trabajando en el feedback que recibimos del close beta que hicimos Se viene una sesión abierta desde junio 21 hasta 23 ¿Cómo es una sesión abierta? Van a todo el mundo va a poder jugar Exdefayan A partir del próximo mes del 21 al 23 Vamos a tener una sesión abierta Gente, si quieres probar el juego No lo has probado Este es tu momento Y así vamos a estresar los servidores Y ver que todo esté bien Esta es tu oportunidad Pero hablemos de qué va a pasar Cuando lancemos más tarde en este verano Empezaremos con seis semanas De puro contenido De catorce mapas Diez arena Cuatro de progresión Cinco facciones Cinco modos Y veinticuatro armas Que chido Poder ver En la primera temporada Cuatro nuevas facciones ¿Podrán reconocer alguna de esas siluetas? Yo no voy a decir nada Ojo Van a ver doce nuevas armas Y doce nuevos mapas Gente, doce nuevos mapas Cuatro ficciones Y doce nuevos mapas Y doce nuevas armas En el primer año Vamos a ver A dónde vamos a ir Todo enfocándose en crear un juego divertido Y quererse mantener honestos A su comunidad Para que sea el mejor lugar Para competir Y divertirse Exacto Así que agradeciéndole A toda la gente Que estuvo jugando Lo importante chicos Es que ahora sabemos Que si tú quieres jugar X Defiant Si te quieres subir Si quieres probar este juego Que ha estado rompiéndola En esa beta cerrada Ya tienen la fecha Exacto Junio 21 al 23 Del próximo a 23 Ojo Es Es hora de Prince of Persia Atención a una cosa Super importante Mientras estamos viendo esto Esto no es el remake El remake de Prince of Persia Todavía está siendo trabajado Ya vamos a tener noticias Sobre las arenas del tiempo Este es un nuevo Prince of Persia Una nueva dirección Que estamos probando Para que ustedes puedan disfrutar Para que ustedes puedan disfrutar Que desigües Que un niño Sean Que desigüida Sí Quato Clear Tu cold Tu Quizá Todavía está Es Que bizco Quatos ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy emocionante estar con ustedes el día de hoy! Habla Monry Ryby, director del juego. Están hablando de cómo viene el primer Prince of Persia, el original. Como él ahora, después de haber jugado ese juego cuando era niño, al fin él es director de un nuevo Prince of Persia. En un nuevo capítulo, en un nuevo capítulo, en la Persia legendaria. Tú eres Saga. Eres un guerrero. El hombre más joven de siete guerreros de élite. Es una historia diferente al original. Exacto. Tú y tu grupo de guerreros tienen que ir a un templo a rescatar una señal. Y tienen que entrar a este espacio donde comienza la aventura y donde todo empieza a crearse. Todos los problemas empiezan a crearse. Esta es tu historia. En Monkaf, tu destino de élite. En Monkaf. Vamos a ver gameplay ahora, señores. ¡Gameplay! Cuando entras en Monkaf, tu misión es clara. Encontra al Prince Hassan y traiga a los separados. Hay que encontrar al Prince Hassan y hay que entrar a los separados. Pero Monkaf se convierte en un prision lleno de hostiles habitantes. Pero esta presión está llena de personas hostiles. Y estás separado de tu grupo. Y tienes que moverte y tratar de encontrar señales de todos los demás. Aquí el pasado y el futuro se combinan. Esta es la exploración que entrega nuevos secretos y al final de nuestra vida. Donde encontrarás nuevos poderes que te permitirán poder avanzar. Vas a tener que utilizar estos poderes y tu sentido de ritmo para poder avanzar. Y eso es clave en la historia de Monkaf. Y no eres el único atrapado de aquí. Algunas personas te van a querer ayudar. Y otros, no tanto. Y otros, no tanto. Aquí estamos viendo como este guerrero va a ser particularmente hábil, talentoso. El poder de tiempo están de regreso. ¿Qué diablos era eso? No solo en tus manos. Para enfrentar este desafío, maestras un nuevo lado de estos poderes de tiempo. Y defies la gravidad. Combinando todas estas habilidades, puedes expresar tu creatividad, puedes expresar tu creatividad y la forma de combate. Y con eso poder generar combos brutales, es un combate particularmente épico. ¡Oh! Perdón. Esto es Frizo Persia, la corona perdida. ¿Qué te pareció, Sin? ¿Qué crees? Como yo no estoy tan familiarizada con este juego, y justo hace rato vi el gameplay del viejito, ver esto está muy padre. Aunque no sea la misma historia, está muy padre. mi equipo fantástico en Ubisoft Montpellier. Ahora está agradeciendo al equipo que estaba trabajando con ellos dentro de la producción de este juego. Y ya vas a poder probar el juego pronto. Y va a ser el 18 de enero del 24. Gracias por la corrección, Sin. Por favor, gracias y disfruten el resto del show. Eso fue la presentación de Prince of Persia. Muy bien. Aprovechando ahorita, que están haciendo una transición rapidísima, muestro el siguiente código. Es este. Para que lo apunten, que ya vi que muchos estaban preguntando para el siguiente código. Apúntenlo. Una. Dos. Tres. Listo. Ya se fue. Recuerden que tienen que ir juntando todos los números que yo vaya mostrando. ¿Va? Adi Shankar está en este instante hablando. Es parte de la área de filmes y de producción de televisión. Y acabamos de ver algo sobre Far Cry Blue Dragon. ¿Qué está pasando aquí? Él había trabajado haciendo fanfiction en YouTube, por ejemplo. Unos años atrás, él recibió una llamada de parte de Ubisoft para darle una oportunidad para hacer algo con respecto a una serie muy, muy, muy seria. Y transformarla a un anime, con un concepto muy loco inspirado por el... por el mood del Far Cry 3. ¿Qué? Exacto. Lo otro hago. Hay gente que sabe de Far Cry Blue Dragon sabe que esto es sarcasmo. Este juego particularmente... no serio. ¿Qué? Unas series delirioas de anime delirioas. Que se convertiría... esta carta de amor en animación. O al menos cómo recuerdas los 90s. Y a mi absoluta sorpresa... Ubisoft dijo... No. Y Ubisoft dijo... No. Pobrecito. Broma. Dijeron que sí. ¿Por qué estoy aquí? Por supuesto que dijeron que sí. Está detrás de la pantalla el Capitán Laserhawk. Y así es como nació la serie. Capitán Laserhawk. Este show es muchas cosas. Este show va a ser violento. Es una ficción dystopia en el espíritu de los trabajos de Aldous Huxley. Es una sátira. Es una sátira. Es un futuro distópico. Y como descendiente de gente de India. La etnia más filosóficamente consciente de todos. Kevin, un brindis a tu nombre. Cangeó brindis. Un brindis a Kevin. Ahora a anunciar? El apocalipsis todavía puede ser que suceda. Pero esta serie va a salir este año en estreno mundial. Para los chicos que están preguntando en el chat ¿Dónde se tiene que poner el código que estoy mostrando? Lo tienen que poner en el chat de Twitch. O en el chat en el que se encuentren. Ya sean de YouTube o de Tik Tok. Exacto. Gente, para las personas que están preguntando vamos a hacer rápidamente un corte de lo que está pasando en la transmisión antes de que comiencen a mostrar escenas de lo que va a ser esta serie. Ya la van a mostrar. Un año de juegos gratis. Solo tienen que estar atentos a los números que están apareciendo en pantalla. Ahora me callo porque es hora de la serie. No sé si es la época que están apareciendo en pantalla. ¡Vamos a darle la voz! ¡Vamos a darle un Pokémon a los bus, mientras que se ha enseñado! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Esto era un Rabbish! Vamos a hacer esto. Creo que este va a ser uno de esos trailers que tiene música que podría tener copyright, así que vamos a ver si es que se escucha con música. Yo estoy preguntando a la gente que está conmigo si es que se está escuchando la música solo para asegurarme. Si es que se escucha la música, me voy a quedar callado. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. 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 ¡Ojalá! ¡Perdón! ¡Qué loco! Rocksmith lo puedes probar gratis ahora en PC y en Mobile. Puedes probar este juego para aprender a tocar guitarra de forma real. Un juego que te enseña de verdad a tocar guitarra. The Crew 2 tiene su nueva temporada ahora mientras hablamos. Muy bien, voy a mostrar un cartel más. Un código. Prepárense para apuntarlo. Una. Dos. Veanlo. Amigos, está muy feo el rabbit aquí. Está muy curioso. Mientras ella ve el trailer, vamos a ver. Apúntenlo, apúntenlo. Ahí, señores. ¡Listo! Voy a quedar callado. ¿Qué? El DLC de Rayman viene a finales de año, señoras y señores. No se olviden que Rayman viene a Mario Cruz Rabbit. La hora de The Crew Motor Fest, perdón. Perdí un poco la compostura cuando vi a Rayman. Lo siento, chat. Lo siento toda la gente rip. Gente con audífonos. Pero aquí estamos viendo al fin un poco más de The Crew Motor Fest. La nueva entrega de nuestro juego de autos, que esta vez se está volviendo un poco más a la esencia de los automóviles en las islas de Hawái. En la isla principal de Hawái, del archipiélago de islas que hay. En este instante estamos viendo un trailer y yo creo que me voy a quedar callado. Como pueden ver ahora en The Crew Motor Fest, estamos tratando de volver un poco más a lo que es solo automóviles. En The Crew 2 tuvimos la posibilidad de jugar con botes y con aviones. Acá esto es más que nada racing. Van a haber motos también, van a haber autos, pero esto es solamente ruedas. Bienvenidos a The Motor Fest. Y ahora vamos a esperar de que salga alguno de los... Aquí viene. Ahí viene. El director de The Crew Motor Fest. Gracias a todos. Hace cinco años. Hace cinco años. Ahora, cada mes, millones de pescadores. Cinco años atrás, un montón de jugadores como ustedes estuvieron probando y disfrutando de The Crew y preguntándose qué sería lo próximo. Y qué vendría dentro de The Crew. Y hoy día, al fin, es el placer de mostrarles lo que es el futuro de The Crew Motor Fest. La celebración para los amantes de coches. Toda una experiencia. Exacto. Con la fantasía de la belleza de Hawái. No importa cómo tú disfrutes de manejar. Esto es lo que Motor Fest ofrece con la playlist. Las playlists son lo que va a estar en el corazón de este juego. ¿Quieres meterte en el corazón de lo que es la cultura de los autos? Este es tu lugar. ¿Puedes entrar dentro del legado de lo que es los mejores autos del mundo? ¿Puedes entrar y hacer tristes por lo mejor del estilo japonés? Está genial el dragón de color neón. Prueba el poder de todo lo que son los autos eléctricos que se vienen en el futuro. Y esto solo es una probada. Para que puedas disfrutar este festival de autos que está ocurriendo en The Crew Motor Fest. ¿En la isla del Wahoo? No es Hawái, es un Wahoo. Y ahora vamos a ver por qué este lugar es el lugar perfecto para poder tener un festival como este. A ver si señores, bien play de The Crew Motor Fest ocurriendo en este minuto. ¡Oh! ¡Qué cool! ¡En la playa! ¡Qué cool! Desde la playa, a bosques, a ceniza volcánica. Todas esas cosas van a estar ahí dentro de The Crew Motor Fest. Todo con esta fusión de vehículos que vamos a poder ofrecerles. Con uno de los lineups más grandes que hemos tenido en la historia del juego. Mostrando el pasado y el futuro de la cultura de los autos. Incluyendo nuestro auto estrella, el Lamborghini que pueden ver, que con lo que he escuchado es particularmente nuevo. Y la primera vez que alguien va a poder probar este Lamborghini va a ser dentro de este juego. Y con eso vas además, una cosa muy importante, vas a poder traer tu colección de juegos de autos de The Crew 2 a The Crew Motor Fest. Así que si tú estás jugando The Crew 2 y estás preocupado de perder tus autos, no te preocupes. ¡Vas a poder tenerlos! Vas a poder traspasar todos tus autos de The Crew 2 a Motor Fest y no perder nada de lo que todavía ha avanzado en el juego exterior. Desde el inicio del año, muchísimos jugadores les han dado mucho feedback del juego. Con alguna de las sesiones Insiders que han tenido también. Si hay una close beta que va a ocurrir desde el 21 de julio al 23, te puedes meter en The Crew Motor Fest para poder inscribirte y probar esta beta cerrada. Y ahora está agradeciendo al equipo y a toda la gente. Así que señoras y señores, mientras él agradece y cierra, solo recordarles, The Crew Motor Fest va a tener una beta cerrada. Te puedes inscribir en este instante entrando a TheCrewMotorFest.com Y ahí, si tú tienes suerte, vas a ser elegido para poder probar el juego del 21 al 23. Así que si quieres saber qué es esto, el próximo mes, gracias Sin, solo tienes que inscribirte en la página. Vayan ahora a inscribirse a TheCrewMotorFest.com Porque así vas a poder probar un poquito del futuro de la saga The Crew. Recordándole a todo el mundo que todos estos trailers van a estar disponibles en las páginas de Ubisoft después de que se acabe esto. Se acaba el Ubisoft Forward y ya pueden entrar a la página de Central. Nosotros también lo vamos a ir subiendo a poco, pero van a poder ver todos estos trailers, el gameplay y todo. Incluso con subtítulos, así que no se preocupen. Un espectador pregunta que por qué están poniendo el chat 542. Recuerden que es por la dinámica que estamos llevando a cabo, en la que yo estaré mostrando códigos. Y al final les pediré que el primero que lo escriba en el chat será ganador de la dinámica. Y se llevará un año de los juegos gratis que estarán saliendo durante este año. ¿Ok? Para que estén al pendiente. Por eso no lo están negando de poner en el chat. Pero no tienen que hacerlo ahora, tienen que hacerlo cuando se los pidamos. Ajá, cuando se los pidamos. Todavía no está el código completo. Faltan dos dígitos. The Crew, MotorFest va a salir el 14 de septiembre, señores y señores. ¡Eh! ¡Casi por mi cumple! ¡Qué chido! ¡Para tu cumpleaños! ¡Casi! ¡Casi para mi cumpleaños! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya te estaba a punto de decir qué buena forma! ¡Atención, señoras y señores! ¡Es tiempo de Assassin's Creed! ¡Atención, señoras y señores! ¡Cassandra! ¡De Assassin's Creed Odyssey! ¡Vimos a Connor de Assassin's Creed 3! ¡Cassandra de Odyssey! ¡Es si auditores da Firenze! No necesitamos decir dónde viene. De los clásicos. Cuando jueguen este juego, por favor, juéguenlo en un espacio abierto. ¡Sí, por favor! ¡No queremos que destruyan su casa! ¡Exacto! ¡No vayan a asesinar a su perrito! ¡No vayan a asesinar a su perrito! ¡Exacto! Assassin's Creed Nexus. Para el Meta West. ¡Qué cool! ¡Pronto! ¡Hola, a todos! Espero que disfrutéis el primer video de Assassin's Creed. ¡De Assassin's Creed! ¡Veniendo a Meta West! 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 ¡Vas a poder transformarte a un asesino en realidad virtual! ¡Vas a poder asesinar! ¡Jugando con Ezio! ¡Cassandra y Connor! Y van a poder asesinar y jugar el juego en 100% de realidad virtual. Y Nexus no es la única forma que vas a poder experimentar esto. Es hora de hablar de nuestro juego de teléfono, Proyecto Hade. Hade era nuestro proyecto para teléfonos móviles. Vamos al fin a saber un poco más de cómo va a ser este Assassin's de mundo abierto. En teléfono móviles. En cualquier momento. Estoy feliz de decir que puedes registrar ahora para la Beta que viene próximamente. ¡Puedes registrar ahora mismo para la Beta que viene próximamente! ¡Es hora de tiempo! ¡Muy gente! Sí, ya hablamos sobre Josh Dance. Personas que estaban preguntando fue al inicio. Legacy. Es honor a los que vinieron antes de nosotros. Aprendiendo de sus triunfos. y errores para iluminarse y mantener su historia a la luz para todos ver que el abierto de conocimiento ayuda a guiar y formar nuestro futuro ahora es tu hora para construir en esas fundaciones y para subir hasta 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 más altas para deslizarse y para un mundo más grande para hacer tu propio legado esto es un buen trabajo en progreso y no representa el producto final gente, ojo no es como saber el juego al final es parte de pero se está viendo bastante bien para hacer un juego de teléfono recordándole a todo el mundo de que este juego es un assassins no es lineal es mundo abierto y va a ser se va a poder jugar en tanto como Apple como en Android y hay una meta cerrada que va a ocurrir para poder registrarse porque alguien preguntó ¿dónde se pueden registrar? ahí está el enlace para que se registren todos hemos estado esperando para este momento esto es la Assassin's Creed ¡mira, gente! octubre 12 vamos a regresar a el origen de nuestras series es hora de ver un trailer de historia de historia de historia el origen de la historia Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. You can pour your pain into the brotherhood. We are messengers of justice. And not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? When the lines are blurred and faded. Assassin's Creed Mirage. El 12 de octubre. Ya puedes preordenarlo. Señores y señores, acabamos de ver el trailer de historia. Recordando que va a estar con subtítulos en el canal después del forward. Así que no se preocupen. Y acá, en este instante, haciendo la aparición en escena, la developer central de Assassin's Creed Mirage. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué hay que hacer para sacrificar? ¿Qué hay que sacrificar para poder ser parte de los ocultos? ¿Cómo encontrar tu destino si no sabes quién eres? Esa es la historia de Basque. Quien encontró un sentido de pertenencia en los ocultos. Pero sus pesadillas la siguen persiguiendo. Dejando demasiadas preguntas sin respuestas. Porque saber la verdad viene con un precio. Bienvenidos al Imperio de Bagdad. Uno de los más avanzados del mundo en su época. Cantando la revolución contra la corrupción. Con eventos que podrían cambiar la historia y la vida de muchos. Una nueva alianza de enemigos está generando problemas. Y por una serie de problemas que él solo va a poder enfrentar solo. La única forma de poder hacerles entender a ustedes cómo es todo un regreso a las raíces. Es mostrar un poco de gameplay. Una de las primeras misiones que él va a hacer. Uno de los primeros targets que él va a tener. Y cómo tiene que regresar donde Roshan después para decir cómo es. Es hora de gameplay, señores y señores. El siguiente es una captura de un 4K. Y ha sido editado por el SOMB. Recordándole a todo el mundo de que esto es un trabajo, un progreso. El regreso del parkour clásico. ¡Ah! ¡Está en la guerra, chico! ¡Ah! ¡Ah! Este parkour está mucho más inspirado en lo que eran los primeros juegos. Con el momentum. Siendo la parte central de cómo te mueves. A diferencia de los últimos juegos que tenían otro sistema de parkour. Alhamdulillah. 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 A first of many achievements to come, Basin. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in three districts that are most unassuming. Tabid and Rebecca have arrived from Alhamut and set off to Al-Abyshiyah and Kargh. I will make my way to Sharqiyah shortly. And I will join Rebecca in Kargh. Where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Ya entendieron cuál es la misión. Cada uno va a ver algo muy diferente. Y ahora va a conversar con este amigo para poder tener ítems para la siguiente misión. Y aquí podemos ver un poco de lo U.A. Y ahora que ya estuviste con Abu Jafar y lograste conseguir algunos ítems, es hora de ver cuál es el próximo objetivo. Podemos ver cómo está eligiendo qué misión tomar. La mecánica de dejar que el tiempo pase para asegurarte de estar en el momento adecuado donde tu objetivo esté pasando, por donde no tiene que pasar. Este es el lugar. ¿Qué ves, Enkidu? Enkidu, ese es el nombre de la nueva ave. Y ojo, que ahora pueden dispararle a tu ave, impidiendo de que tú puedas utilizar la vista de águila para poder ver cómo está el objetivo. Eso es uno de los cambios que trae este juego. Ahora estamos trabajando ciegas y vamos a tener que ver cómo poder encontrar información sin que nos detecten. El regreso de la vista de águila. Acta como usual. El sigilo social. Vamos a ver el uso de este lanzadardos. Crean una distracción para ellos. Exacto. Y el primer asesinato. Y nuevamente esconderse. En este asesinato en particular, ocultarse va a ser demasiado importante. Distracciones nuevamente. Y un nuevo asesinato. Y un asesinato en cadena. Podemos ver ahora. Y un asesinato en baranda. Y ahora sí ya puedo usar a la B. Claro. Ya. Y podemos encontrar el objetivo. Ya sabemos dónde está. Y como ya sabemos dónde se encuentra, es hora de Stubby Stubby. Es hora de los cuchillazos. La altura va a ser particularmente importante en este juego nuevamente. Como pueden ver, todos los niveles están pensados para tener 3, 4, 5 niveles de altura distintos. ¿Y cómo vas a hacer para poder asesinar y no morir en el intento? Acá estamos viendo una habilidad de Basin que son estos asesinatos rápidos. Y con eso sacó a 3 objetivos de una. Y no más necesitas morir en este día. ¿Va a usar un ítem? Claro. Una bomba de humo probablemente. O una suerte de mina que se activa con... Y asesinato. Objetivo eliminado. Asesinato en cadena. Y ahora que van a ir a atacarlo. Están llamando refuerzos. Se va a activar el ítem que lanzó ahí. Esa bomba de humo. Exacto. Lamentablemente llamaron a los guardias. Así que ahora tiene que arrancar. Bomba de humo. Nuevamente, en este Assassin's la pelea no es tu mejor fortaleza. Más que pelearse con todos. Es salir arrancando y perderse entre la gente. Y nuevamente, sigilo social. Fuiste. Entraste, asesinaste, arrancaste y saliste vivo. Pasás inscrito mirad. 12 de octubre. ¿Era la fecha del 12 de octubre? Y ahora, el gran jefazo, el gran queso. El gran queso. Gibbs Gildermont. Voy a mostrar un dígito más, ¿ok? Rapidísimo. Quiero comenzar diciéndole gracias a todos los jugadores alrededor del mundo. Apúntenlo. En unos 15 minutos mostraré el último, ¿ok? Para que estén al pendiente. Y ya les pediremos que nos escriban. Él quiere darle gracias a todos los equipos alrededor del mundo. Dice nada. Un gran gracias a todos. Un gran gracias. Papá Ubisoft, su pasión y su talento es la fundación de todo lo que hacemos. Espero que todos estén tan emocionados de explorar nuestros mundos y todo lo que han visto el día de hoy. Aquí en Ubisoft somos creadores de mundos. Y también somos uno de los nombres más grandes en lo que se trata de entendimiento. Estoy muy feliz de introducir a Junior. ¡Primer look a Star Wars! ¡Primer look de Star Wars! ¡Primer look de Star Wars! ¡Primer look de Star Wars! ¡Ay, qué cool! ¡Es hora de Outlaw! Tranquilos, quieren ver el gameplay, lo sé. Vamos a hacer el discurso y después comenzamos. Star Wars Outlaws ocurre en un momento de tensión civil. Para algunos, estos tiempos de problemas y para los renegados, este es el tiempo de las oportunidades. K-Vess, como un ladrón astuto, K-Vess y su compañero Nix, van a pelear por su supervivencia todos los días. Pero utilizando sus recursos y su habilidad, van a poder sobrevivir todos los problemas que van a encontrar. Y van a poder tratar de cumplir este sueño de alguna vez, poder ser libres. Perseguiendo esta libertad, es donde por accidente se encuentran con una de las entonas más grandes de la galaxia. Para poder escaparse, para poder ser libres y salir de ese precio que tiene su cabeza. Mientras navegan por mundos por mundos, van a encontrarse con sindicatos y villanos sangrientos. Y tratando de mejorar su reputación, tratando de tomar contratos peligrosos. Todo eso mientras tenían que tratar de sobrevivir el imperio opresivo. Los llevará a través de la galaxia a distintos lugares de espacio. Del mundo abierto. Exacto. Ahora, aquí están viendo Tashara. Un lugar de cañones y de vegetación. En la ciudad de Mirigana también, que va a ser el lugar central donde se encuentran los villanos y los ladrones. Y ahí vas a poder encontrar sindicatos criminales. Y ahí todo es medido a través de tu poder de influencia y conocimiento. Para poder tener esos créditos duros y chinchinés. Es aquí donde tú encuentras tus oportunidades y peligros. Para poder tener tu vida como quien. En el nombre de Massif, junto con Ubisoft, el equipo de Barcelona, Budapest, París y múltiples más. Es nuestro privilegio de presentarles el primer look a este nuevo juego de Star Wars. Señoras y señores, el primer gameplay. ¿Cómo se verá? ¿Cómo se jugará el nuevo juego de Star Wars? Si estás dispuesto a tomar el riesgo, la galaxia, es una oportunidad. Muchas gracias. ¡Es hora de ver el gameplay! Estoy emocionado yo, en verdad quiero ver esto. La música. Trabajo en progreso. Buena. Buena. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. Nojo, ¿va a usar una habilidad de su mascota? Sí X va a poder activar botones y cosas Ay, qué bonito Ya, se cualga tu espalda, Mix Con una mochilita Hey, uh, uh, I was just leaving Vamos a ver qué pasa, se acabó el sigilo Se acabó el sigilo Acabamos de ver distintos tipos de balas ¿Es importante eso? ¿Qué pones a activar los escudos? No, 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 no Ahí está, ya está La pichora tenía en modo Blaster y Fuego Y Mix ahora va a buscar algo Probablemente una arma que haya quedado en el suelo Como Boomer en Far Cry 5 ¿Para dónde se fue? ¡Vamos a probar esto! Creo que eso fue bastante bien, ¿verdad? Creo que vamos a ver vehículos ¡Estos chicos no matan! ¡Ay, la música! ¡Sí! ¡Ah, en cámara lenta para poder dispararles! ¡Qué chido! ¡Esto fue cerrado! ¿ND5? ¡Tengo el paquete! ¿Dónde estás? Esperando por ti en Jonta's Hope ¿Estas visto? ¡Dije que lo tengo! ¿Qué más importa? ¿Puedo asumir que no estaremos trabajando para los pibes de pronto? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 El trabajo era más complicado que lo dijiste,anka ¡Hoy vivió! Fue como una suerte de huevo o algo así Ay te voy a elegir Que cool te despeccionar el diálogo Que chido Créditos Te ganas créditos por cada misión Y ahora eres Perseguida por el imperio Estás buscando en todas las pantallas Y eres buscada en este planeta No te dije que no confiar No es la primera vez que corremos el imperio Escapa al imperio ¿Esa es un ave? ¿De ella? Ah, con el robot también Ay que cool Y ahora hacer la transición Sí Ahora ir al espacio Oye yo esperaba que fuera un mini gameplay No algo así No, esto es gameplay Está demasiado bien Es largo Sí Oh, qué cool Oh, are we good? No, nothing on the sensors Yet Y puedes mover La nave Anybody on the sensors now? No, no, no Es una de las pantallas No? No? Got one I feel inclined to remind you That we should shake the empire Quickly Thanks, I'm working on it Shut up ¡El salto! No sé si lo notaste, pero estaba tratando de saltar en el hiperespacio y recibí un disparo y se canceló. Entonces tienes que cargar, para poder escapar tienes que tener un tiempo de carga. Y cuando te vino de cargar recién ahí pudo saltarte. Me encanta la tipografía de este juego, perdón. Sí, está muy bien hecha. Es muy retro. ¿Y viste que no hay escena de carga cuando va al espacio? Bueno, por ahora. Bueno, ya logró sobrevivir. ¡Se llevó uno! Se llevó uno de los que había robado. Entonces, ¿a dónde vamos a seguir? En cualquier lugar que queremos. ¿Se podrá viajar en Tremundo sin el hiperespacio? ¡Sí! Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un mundo abierto, así que aquí estamos viendo. De hecho, acá ya hay un planeta diferente. ¡Sí! 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 y que era para móvil! Estaba diciendo luis batteries FnFr de Twitch Mi favorito es Star Wars Dice Milton dice Milton dice lo grande le tengo mucha fe de paso gracias a ustedes para hacer el stream más bonito acompañarnos en tiktok ender 516 dice assassin's creed juan en tiktok dice assassin's creed mirage juan martín dice avatar y assassin's creed mirage guany dice star wars solo por el animalito yo yo la verdad y se llama y fran assassin's creed en tweets presos per se dice alel fuentes leonel mm tío y assassin's creed en mi favorito de toda la vida en youtube qué bueno leonel a hacer nexus mira la primera persona que dice a sus creed en realidad virtual dice miguel jiménez va a ser bien interesante yo yo sé que yo me voy a marear con ese juego no sé cuál con el juego assassin's creed en realidad virtual así claro siendo partir y saltando por el edificio imagínate encima de alguien yo siento que con esos 100% vas a tirar algo de tu casa aunque no quieras una taza la tele la vas a romper el gato va a estar asesinando alguien en el suelo a pasar tu gato y el gato le vas a empezar a pegar este juego así tu hermano así es como si le estuviera pegando en verdad tiene una sensación qué increíble tan realista está bien oye rius ahora estás ahora estás murado al inicio está más rojo ahora está murado tranquilos es por la emoción de lo que no es eso te parece si te dejo sola tres minutos para que yo pudiera mojarme la cara a ver si se pasa el color y regreso los dejo con sins ya vuelvo les dije que este lugar era así se fue aquí yo los cuido ay oigan qué nombre les puedo poner ubisoft lovers ubilovers ubilovers sobrinos pero quiero otro nombre sobrinitos está bien yo los voy a estar aquí cuidando sobrinitos oigan qué barbaridad al inicio estaba rojo y ahorita literal ya estaba poniendo morado ni siquiera me había dado cuenta hasta que volteé a ver al monito oigan cuál es su juego favorito vi que uno en el chat le estaba diciendo que a la mascota de star wars era un michi michi ajolote y si es cierto me parece un michi ajolote qué bonito la tía ubi ¿soy la tía ubi? no qué bárbaros no es un michi ajolote sin dudas literal oigan chamacos recuerden que ahorita en corto ya les estaré dando el último dígito de la dinámica que estamos haciendo para que se lleven el año gratis o sea el año de juegos gratis de estos juegos que justamente vimos en el ubisoft forward ok se los voy a dar ahorita nada más que queremos platicar un poco también que ustedes nos compartan nuestras opiniones que tienen dudas de los próximos lanzamientos ¿saben cómo me siento? ¿Hola? he vuelto tal vez un poco menos rojo un poco menos morado más bien sí después de muchísimas actividades ¿cómo te sentiste? y ahorita los dejo salir así me siento así me siento ahora mismo porque todos están esperando el chinchén número ya oye oye no los tengamos así tan en sorpresa nuevamente vamos a explicar ¿sabes? ¿sabes? de que usted muestre la última patita la última parte de esto ok el último dígito es 3 el primero en apuntarlo en el chat ¡A la mecha ve el chat! sí, no, ya saltó ya explotó está explotando el chat está explotando en todo en TikTok también en YouTube estoy viendo así que ahora muy bien, lo están escribiendo todos ahorita en un momentito producción nos van a pasar el usuario del que ganó ¿ok? mientras pasa eso mientras está querido moderador en el canal de Twitch saca el número de ahí hay un moderador que quiso hacer trampa y lo colocó como mensaje así colgado para que todos lo vieran ¿él es el ganador? ¡RICO! ya, no, no ese no es el ganador está solamente colocó el número pero por mientras que estamos seleccionando vamos a dejar un rato que los moderadores hagan su trabajo vamos a tratar de hablar un poco más de qué fue lo que pasó en el Ubisoft Forward abrimos con Just Dance 2024 ¡ay! yo quería ver más yo quería ver más sí, vamos a tener más pronto no se preocupen solo recordándole todo el mundo de que Just Dance está sido seleccionado como juego olímpico así que pronto así que pronto vamos a saber un poco más para los esports exacto de qué va a pasar con eso pero atentos que ya tuvimos un primer inicio de una playlist de los primeros artistas que van a estar en el próximo juego en la próxima iteración del juego y vamos a tener más información prontito pero luego de eso pasamos a Avatar logramos ver nuestro primer gameplay logramos aprender un poco de qué se trata la historia que va conectada a lo canon ¿no? exacto al canon de las películas con este con nuestro protagonista que fue un niño Navi secuestrado por los humanos que fue entrenado en cómo vivir como un humano cómo disparar armas humanas utilizar tecnología humana y después fue puesto congelado por 15 años por un ataque que sufrieron la base militar y despiertas en este mundo 15 años después teniendo que reconectarte con tus raíces y estos tres pueblos que tú puedes ver en el trailer que cada uno tiene ciertas habilidades y para poder aprender las habilidades de cada pueblo tienes que ganarte la confianza de esa gente y el respeto de esos diferentes planes que hay y tú tienes que ir explorando está padre porque están los animales ¿cómo se llaman con los que puedes volar? yo quiero subirme a uno los ikran los ikran eran parte importante de la primera película así que están los ikran estaban los caballos y que no me acuerdo el nombre de ellos y estaba la última tribu que eran los de los curadores y cada uno va a tener alguna habilidad especial ¿tú ya viste la segunda película? yo nunca la vi todavía no, todavía no ¿no la has visto tampoco? ¡tampoco la vi esto! ¡qué marcaro! fue a ver Spider-Man ya hace poco bueno, tal tremendo film todos tienen que ir a ver Spider-Man pero Avatar también es muy importante vean la película de Avatar compran el juego de Avatar todo de Avatar pero después de Avatar ¿qué otra cosa importante? bueno, vimos Chris Sospersa ya me pasaron los usuarios de los ganadores platiquemos tantito más y ahorita los digo ahorita, ahorita, ahorita mujer cruel mujer absolutamente cruel quiero tenerlos a todos rogando para saber quién ganó yo, por favor platiquemos de dos juegos más cuéntanos su opinión de dos juegos más y ya daremos los nombres este es el minuto donde ustedes pueden sobornar a Sin así que todos en el chat Sin eres tan simpática Sin eres tan inteligente Sin eres tan buena conductora y Christian te ves tan rojo Chris, tú siempre te has visto muy rojo tu tono de rojo está particularmente bonito te ves como un tomate pero sí un tomate perfecto perfecto así anda como listo para sacar de la mata gracias, lo sé el siguiente juego fue Prince of Persia Prince of Persia Prince of Persia Prince of Persia que al fin vimos un poco de gameplay sabemos que las habilidades del tiempo están también involucradas dentro pero tú eres parte de este grupo de siete héroes básicamente que tienen que ir a recuperar al príncipe que está perdido dentro de esta gran prisión esta gran prisión ciudad básicamente y todo sale mal y es ahí donde tienes que tratar de sobrevivir tratar de llegar hasta donde están y una de las cosas más importantes que vimos dentro de ese trailer es que por primera vez en la historia de Prince of Persia las habilidades de controlar el tiempo no son solo del príncipe sino que también de algunos de los oponentes entonces vas a tener que saber pelear contra gente que sabe manipular el tiempo y eso va a abrir muchas aristas de tipo de combate y que es lo que va a pasar en este Metroidvania como se le dice a este tipo de mapa donde comienzas con una parte pequeña vas encontrando nuevos poderes y vas logrando abrir nuevas puertas del mapa hasta tener como un mapa gigante y súper extenso así que va a ser bien interesante es un juego que va a salir para la Switch para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series es un juego que como fue pensado para todas estas consolas tiene un estilo de arte un poco más es un tipo de arte que me gusta más llamarlo expresivo y menos realista pero es una buena forma de asegurarse de que el juego corra bien en todas las plataformas más que nada por eso si no les iba a explotar la Switch a todos a todos no da, se congela así que ahí el Lost Crown va a ser una muy interesante porque además hay un tema este año en el 4 War que es como volver al inicio porque Assassin's Creed Mirage es una oda es un homenaje a los primeros Assassins y este Prince of Persia también hay un paralelo innegable con los primeros Prince of Persia estoy hablando de los de los computadores de los años 80 entonces ahí es bien como volver a los orígenes claro va a ser bien entretenido va a poder probar como lo que podemos hacer ahora con las ideas del pasado básicamente ¿qué te pareció a ti Mirage por ejemplo tú que no eres tan experta en Assassins lo que tú viste ¿qué te llamó la atención? Mirage es el que saldrá a consola ¿verdad? no es el que saldrá el VR no, no, no Mirage es el el que vimos el gameplay donde estaban en el techo asesinando ¿qué te llamó la atención de eso? el ave el ave 100% sí, me da curiosidad ¿tú puedes controlar al ave? ¿podrías controlar el ave? es una cosa es una cosa de los últimos Assassins desde Odisei hasta ahora que en vez de tener la visión de águila que era lo que tú viste que de repente se vio todo como en colores y había cosas en rojo y cosas en amarillo eso era la visión de águila clásica y eso fue reemplazada por una nueva visión de águila que era literalmente un águila volando incluyendo los ojos de las águilas entonces es nuevo es nuevo totalmente no había estado antes o sea eso no si estaba antes desde los últimos tres juegos ya ahora por primera vez vamos a tener a los dos además vamos a poder vimos como si tú estás con el ave y hay gente con arco y flecha van a interrumpir a tu ave y tú no vas a poder ver tienes que deshacerse primero de esas personas para poder perdón Lolita ya la para poder darnos eso correcto la pubertad eso abre muchos tipos de gameplay porque tú puedes entrar completamente ciegas y no preocuparte de los guardias de la torre o preocuparte primero de los guardias de las torres para poder tener mejor información para poder avanzar más rápido este es un Assassins que otra vez quiere centrarse en no combatir en asesinar que son dos cosas distintas los últimos Assassins habían sido mucho más enfocados en pelear pero como no importa que hayan 10 guardias pecho plateado yo puedo me las agarro con todos tengo las armas puedo este es más como no quiero que me vean yo quiero asesinar a una sola persona y desaparecer exacto alguien en el chat dice el águila mamalona mamalona el águila mamalona está desde los Origins que hasta fijaba tus objetivos incluso a varios al mismo tiempo hay gente que está preguntando en TikTok así con con fervor qué pasó con Watch Dogs en este instante no tenemos nada nuevo que comentar de Watch Dogs pero no se preocupen que no hayan noticias en este forward no significa que no vayan a ver en el futuro solo que en este instante de aquí hasta el próximo año los juegos que nos estamos enfocando son los que ustedes vieron en esta presentación entonces prontamente cuando tengamos más información de qué va a pasar con la próxima entrega de Watch Dogs o si algo va a pasar en Origins exacto ahí ustedes van a saber por ahora lamentablemente ese juego no estuvo en el line up pero yo sé que los fans van a poder tener noticias eventualmente futuro solo que solo que ahorita la prioridad es Star Wars yo quiero Star Wars los perros que miran por decir los perros que miran por ahora de hecho no vimos perro en este en este forward ningún tipo de perro no vimos a Nix que es de Star Wars que es la mascota ni siquiera perro Michijolote Michijolote es una suerte de Michijolote que es tu mejor amigo y con él que tiene como la misma vibra de Boomer de Far Cry 5 vas a poder recuperar armas con él lo vas a poder utilizar para apretar ciertos botones va a poder distraer lo que es interesante porque en este juego tú no eres un super Jedi con 5000 poderes de fuerza donde te disparan todos y tú puedes rebotar todas las balas rebotarlos todos sí no acá en verdad es mucho por eso creo que la última escena donde vimos el AT&T caminando es como eso es un problema ese es un problema mucho más grave para alguien que no tiene superpoderes encontrarse un robot de 3 metros es como la primera temporada del Mandalorian es como la primera temporada del Mandalorian ha sido como antes de que Pedro Pascal tuviera 5 kilos de superacero mega poderoso era donde se podía morir con una bala cualquiera alguien todo humilde literal exacto como eso como un incociente suficiente suficiente tensión ¿no crees que es hora Sims de decir quienes ganaron en cada partido? yo creo que sí muy bien producción los ganadores van a aparecer en la pantalla van a aparecer aquí abajo por acá atención gente los ganadores de las 3 diferentes plataformas el ganador número 1 que es de YouTube se llama Dani el ganador de TikTok se llama Alexios.w y el ganador de Twitch es Adrián 0329 felicidades se acaban de ganar un año completo de los juegos gratis que vimos aquí en el Ubisoft Forward así que muchas felicidades a los ganadores felicidades Adrián que está en Twitch producción se va a poner en contacto con ustedes si ustedes no reciben un mensaje de producción por favor manden un mensaje un DM yo fui seleccionado aquí estoy necesitamos conversar con ustedes en privado para poder pedir esos datos para que se les pueda entregar su premio exacto porque nada público porque si no vamos a entregar tú no sabes pero una vez nosotros estábamos sorteando códigos yo tenía como 30 códigos que iba a regalar se te filtraron se me filtraron no todos los puse en pantalla por dos segundos y desaparecieron bueno chicos la dinámica los mil códigos se fueron fue como si llegaron a palomas y se las llevara algunos de los riesgos estar en vivo lamentablemente así que nada así que todo por DM ahora chicos por favor y los drops pregunta Juliet los drops fueron apareciendo durante toda la transmisión si no estaban atentos creo que bueno si estás en PC justo donde está el chat arribita debe aparecerte como un mensajito de que reclamar drop durante iba mientras que iba pasando el tiempo porque recuerden que eran drops primero por 15 minutos por 25 minutos y luego por 30 minutos mientras estabas aquí en el directo ajá importante gente de Twitch tienes un día tienes 24 horas para poder para apretar claim en cada drop si no apretas este claim en tu inventario se van a ir como los códigos que tenía Chris se van a ir así que ven a reclamar por favor y va a quedar rojo de rabia como yo morado y estos drops se van a entregar 48 horas después de que tú apretaste claim entonces el inventario que tú apretas claim dos días después a esa hora va a estar en tus juegos en el caso de Raiders Republic y Assassin's Creed Valhalla van a estar 48 horas después en caso de el charm de Avatar y la skin de Mirage van a estar cuando el juego esté cuando el juego sale no es como felicidades muchacho acá tienes toma el juego que salen 5 años exacto que sale en un año más acá tenés el juego con el charm porque no sé así no funciona así que solo para que tengan conciencia de eso nosotros estamos acá hablando un poquito más para darles un par de minutos a los que llegaron tarde pero yo creo que ya podemos empezar a cerrar el día de hoy ¿qué te parece? sí me parece muy bien yo también nada más lo último que quería comentar también que otro juego que me gustó fue el de los coches se ve muy padre el crew motorfest está muy cool la dinámica y los mapas se ven muy padres y sobre todo y muy importante que bueno que me lo recordaste si tú eres dueño de The Crew 2 y tienes una colección de autos y estás así nuevo juego nuevo voy a tener que comenzar de cero voy a tener que juntar todos los autos de nuevo no ahora vas a poder importar tu garage así que si tienes ese Camaro que es tu auto favorito en el juego no en la vida real te imaginas te imaginas acá vienen 30 autos en la vida real que eran tuyos en el juego toma para ti exacto era felicidades no así no funciona en el juego vas a tener los mismos autos ahora si van a tener exactamente los mismos stats y las mismas cosas no lo puedo asegurar pero sé que por lo menos el auto va a estar y vas a poder importar tu colección así que de autos no de botes no de barcos no de todo lo que sea dos ruedas motos y autos vas a poder importarlo para que esté en la isla de Hawaii contigo así que para que no se despierdan sus automóviles creo que es hora de empezar a cerrar es hora de empezar a despedirse Adrián que fue uno de los ganadores de la dinámica dice que muchas gracias ahí está anclado su mensaje felicítenlo nada de envidia no le vayan a echar mal del ojo la envidia es mala felicítenlo por ganar capaz si ustedes pronto ganan algo más recuerden que aquí en los directos de la cuenta de Ubisoft Latam estamos haciendo dinámicas como la vez pasada que jugamos el X Defiant y que justamente hubo un drop para que estén al pendiente de los directos drops sorteos juegos gratis es lo que siempre vas a encontrar en este canal cada vez que hagamos una transmisión muy consentidos nos traemos a los sobrinos exacto yo te quiero agradecer por tu tiempo y por habernos acompañado en esta transmisión lamento haberme tomado el 80% de todo porque no me hice callar no, no pasa nada si necesitaba tu ayuda para traducir así que muchas gracias sí, pero por eso gracias por acompañarnos y gracias a ustedes en el chat tanto de Twitch tanto de YouTube tanto de TikTok por estar con nosotros el día de hoy en este Forward los trailers de todos los anuncios están siendo subidos en este instante para que ustedes puedan verlo todo con subtítulos si hay algo que quieras decir para cerrar el día de hoy primero que nada pues igualmente agradecerte también por traducir y por haber dado muchos datos curiosos porque pues tú eres un gran sabedor tienes mucho conocimiento de Ubisoft yo aquí soy una pequeña nueva sobrinita en la comunidad de Ubisoft y pues gracias por haber estado aquí con los espectadores dándoles información y datos curiosos sobre los juegos y narrando las dinámicas y tal también gracias a los espectadores que estuvieron viendo tanto en las tres plataformas los agradezco mucho y pues espero que están emocionados por los próximos lanzamientos de los juegos ¿no tienes alguna forma de cerrar tu stream? ¿tienes alguna frase así clave para despedir? sí, les digo que exploten no, no tengo ninguna dinámica para despedirlos creo nada, les digo adiós ¿cómo despierta tu chat? váyanse todos váyanse exploten no, es que por lo general cuando yo cuando yo cerraba acá siempre decía lo mismo ¿qué decías? muchas gracias por asistir mi nombre como siempre es el Kristen Rojas ella que estuvo con nosotros sin y sin nada más que decir nos vemos la próxima vez besos qué bonito y yo mandando a explotar a todos o sea ven el chat ese mote del changuito explotando ese yo lo hice porque mi comunidad explota ya pero ahora podemos cerrar en serio ya dije mi frase ella ya dijo su frase él ya dijo su frase exploten todos exploten cuídense nos vemos próximamente en un directo más de Beso Plata gracias por acompañarnos bye 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 Chau Chau Chau